bueno qué tal amigos hoy vamos a ver la segunda bandeja de nuestro carro de herramientas management como os dije como ya sabéis las bandejas son todas del mismo tamaño ya lo dije en la versión en el vídeo anterior las podéis intercambiar en los cajones como más os guste de acuerdo bueno pues en esta ocasión la bandeja número 2 es la que corresponde a los destornilladores de acuerdo en este caso pues son cinco destornilladores planos cinco destornilladores de estrella y cinco destornilladores positivos aquí tenemos un juego de ocho destornilladores de precisión torx y tenemos cuatro llaves de vaso cuatro llaves de vaso de tubo con un mango en forma de té para tornillos que estén a una gran profundidad de acuerdo además tenemos el mango para las puntas intercambiables que nos suministra en otra de las bandejas de acuerdo bueno pues vamos a verla un poquito más detallada para que lo sepáis igual que antes en la bandeja anterior los todas las medidas de cada una de las piezas pues viene en relieve de acuerdo para que podamos ubicarlas correctamente en su sitio y podamos localizarlas fácilmente de acuerdo vamos a empezar por ver los destornilladores si os parece y en este caso pues veremos que aquí tenemos un juego de destornilladores plano es un juego de destornilladores plano de cinco piezas como podéis ver son de acero la punta es imantada como podéis ver la punta es imantada en todos de acuerdo viene con un acabado en la punta apabonado y el cuerpo es hexagonal de acuerdo para poder aplicarle una una llave fija y poder hacer más fuerza con ellos son bastante resistentes esto sí que los he visto después de haberle dado bastante uso y son bastante bastante resistentes como podéis ver tiene el logotipo del fabricante por un lado la dirección por otra pero aquí en el mango tiene grabado las dimensiones de acuerdo para que no se lo olvide un detalle bueno bueno pues que nos pone el ancho el ancho de la hoja vale de la punta de la hoja en el mango es decir este sería el 2 x 12 x 200 como podéis ver aquí de acuerdo en los otros destornilladores como podéis ver aquí tiene un anillo vale en el más grande no lo tiene no sé si os habéis dado cuenta el más grande no lo tiene en este como podéis ver tiene un anillo hexagonal para el mismo la misma función que anteriormente vale para que podamos aplicarle con una llave podamos aplicarle más fuerza de acuerdo este sería este sería el de 8 x 150 vale 1,2 de ancho de hoja igual que antes también de magnético 8 x 150 de acuerdo el siguiente sería el de 650 también con su anillo y su punta inmantada de acuerdo y luego vienen los dos pequeñines que ya no tienen el cuerpo hexagonal ya es cilíndrico porque esto se supone que para tornillos de menos más pequeño no te necesitan tanto par de giro de acuerdo y vienen serigrafiado también su medida de acuerdo que en este caso es de 4 x 100 y el más pequeño de todos vale que es este igual que antes de 3 x 75 de longitud de acuerdo si habéis fijado no lo he dicho los mangos todos tienen agujeros para poderlos colgar por si queremos situarlos en un en un estante colgado de acuerdo o también para introducir por aquí una varilla y también podemos hacer fuerza de acuerdo tal que así podemos ponerlo así y utilizarlo también como un elemento de palanca para hacer más fuerza con ellos de acuerdo bien vamos a ver los destornilladores de cru tenemos 1 2 3 y 4 de estornilladores de acuerdo igual que antes tienen también el mango con el agujero cuerpo hexagonal y anillo hexagonal de mayor tamaño para poderle aplicar con una llave si no me equivoco de 13 milímetros si 13 milímetros vale es para una llave de 13 milímetros de acuerdo vale pues este sería el número 3 vale un philips número 3 o destornillado de cruz que también se le conoce en este caso sería un philips número 2 también cuerpo hexagonal puntas y mantadas como podéis ver no tiene mucha fuerza pero si bastante para sujeta un tornillo pequeño de acuerdo agujero en el mango anillo hexagonal y cuerpo hexagonal philips número 1 philips número 1 igual que antes el anillo más pequeño para una llave de 10 lógicamente vale también punta y mantada y cuerpo hexagonal y el más pequeño de todos el philips de 0 ¿vale? philips número 0 también el número saligrafiado anillo hexagonal y agujero en el mango ¿de acuerdo? vamos a ver los poze drift tenemos vale con los destornilladores poze drift tenemos igual que con los destornilladores de philips ¿de acuerdo? destornilladores poze drift ¿vale? con las siglas PZ por si alguno no los conocen no sé si veréis el detalle en la cámara pues es un destornillador similar a un destornillador philip ¿de acuerdo? pero veis que entre las dos las dos alas de la cruz pues hay como un pequeño como un pequeño una pequeña cuña ¿de acuerdo? es para unos tornillos especiales poze drift no tengo por aquí ninguno ahora o creo que no tengo ninguno ¿vale? ¿y para qué sirve esto? esto es un diseño nuevo que se hizo ¿vale? que al tener esta pequeña cuña que aparece aquí ¿vale? esta pequeña cuñita que aparece aquí no sé si la apreciaréis con la cámara bueno pues lo que tenemos es más superficie de contacto con las ranuras del tornillo ¿vale? y nos proporciona mejor agarre y podemos dar más par de giros ¿de acuerdo? parece una tontería pero tiene su razón de hacer y funciona ¿de acuerdo? como decía antes las siglas PZ de poze drift que escribe con Z poze drift con Z la nomenclatura es parecida a los Philips este es el número 3 por 200 por 150 perdón 350 este será el número 2 200 igual que antes agujero en el mango tenemos el anillo hexagonal cuerpo hexagonal y punta magnética ¿de acuerdo? tenemos el número 1 el anillo también más pequeño lógicamente anillo pequeño pues tornillo pequeño anillo pequeño lógicamente ¿de acuerdo? posibilidad el 1 perdón este que os he mostrado es el 0 me equivoco este es el 0 y aquí tenéis el 1 hay una pequeña diferencia en tamaño en la cruz ¿de acuerdo? en la punta y en la longitud ¿de acuerdo? aquí viene el 1 y aquí viene el 0 ¿de acuerdo? espero que os haya quedado claro el tornillo PZ drift que bueno pues lamentablemente no tengo ninguno por aquí a la vista y no puedo enseñaros bueno vamos a ver los destornilladores de precisión como os dije antes es un juego de 8 destornilladores de precisión torx ¿de acuerdo? son torx normales no son inviolables ¿de acuerdo? no son los que tienen el agujerito en el centro ¿de acuerdo? como podéis ver aquí espero que podáis verlo pues son macizos ¿de acuerdo? tienen su número grabado en el mango ¿de acuerdo? son forma de tipo de lápiz como podéis apreciar aquí con idea de que se utilizan con los dedos ¿no? y esta cabeza el extremo de aquí es giratoria con idea de que podamos con el dedo índice hacer presión y con el resto de los dedos lo podamos hacer girar esta sería la forma de utilizarlo al tener esta forma ergonómica bueno pues aquí veis que tiene como unas estrías donde estoy tocando ahora mismo aquí hay unas estrías que facilitan el agarre ¿vale? pero esta zona que es un poco así más amplia pues te facilita darle un poco más de par de giros ¿de acuerdo? bien pues este en concreto es el torque 20x50 como podéis ver aquí ¿de acuerdo? aquí tendríamos el torque 15 por 50 ¿de acuerdo? o el que antes la punta no no es hueca es maciza ¿de acuerdo? torque 10 este ya es una medida un poco menos normal torque 9x50 este es poco convencional poco usual este tornillo ¿de acuerdo? el número 8 8x50 son todos de 50 ¿de acuerdo? la cabeza giratoria las estrías en el mango la forma de tipo lápiz ¿de acuerdo? número 7 no sé si lo veis así es que lo veis mejor ¿no? vale número 7 número 6 y número 5 como podéis ver son ya unos tornillos muy 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 pequeños ¿de acuerdo? estas medidas no son nada normales esto tienen aplicaciones en electrónica supongo y en componentes muy pequeños yo la verdad que con estos números nunca trabajé con ellos ¿de acuerdo? bien ¿qué tenemos a este lado? pues tenemos el feeling número 2 como ya vimos antes perdón el positive número 2 como vimos antes y tenemos un juego de 4 llaves de T en forma de T ¿de acuerdo? no sé si las apreciaréis mejor ¿de acuerdo? tenemos 4 llaves que son 2 del número 13 y 2 del número 10 ¿de acuerdo? 2 del número 10 2 del número 13 cuando digo 13 me refiero cabeza hexagonal 13 milímetros ¿de acuerdo? para el tornillo para el que se utilizaría como podéis ver esta es de 13 por 230 de largo viene grabado en la llave aquí como podéis ver tiene una zona hexagonal para igual que los tornilladores para poder hacer más fuerza ¿de acuerdo? poder introducir una llave fija y poder hacer más par de giro y en el mango tiene por un lado el logotipo del fabricante y por el otro la dimensión escrita originalmente en su estuche viene guardado con el logotipo hacia arriba ¿vale? pero podemos darle la vuelta para verlo más claro aunque ya os digo que aquí viene grabado el número ¿de acuerdo? bien pues tenemos 13x230 y 13x350 esta ya es una bastante larga esto nos permite pues bueno tornillos que nos cueste llegar con otro tipo de llave pues con este tipo de herramientas podemos hacer los giras más rápido y podemos llegar a sitios difíciles ¿de acuerdo? este tipo de herramientas la he utilizado muy poco la verdad no solamente en alguna ocasión así más especial pero casi nunca la he utilizado ¿de acuerdo? pero bueno reconozco que tiene su utilidad y su plasticidad ¿de acuerdo? bueno pues como decía tenemos 2x13 y 2x10 aquí podéis comparar la longitud de una y de otra ¿vale? como os he dicho antes son 230x350 ¿de acuerdo? y el extremo es para 10 milímetros ¿de acuerdo? tienen su cabeza hexagonal aquí su número grabado aquí en el mango y la marca por el otro ¿de acuerdo? 10x350 10x230 ¿de acuerdo? tenemos estas dos llaves y el último elemento que trae es este mango de destornillador con la punta tienes un hexágono y un pequeño imán dentro que es para utilizar las puntas de destornillador intercambiable que todos conoceréis que vienen en este tipo en este tipo de regleta o de peine como le dicen que son bastante conocidos bueno pues estas puntas se utilizan con este tipo de destornillador con este banco ¿de acuerdo? pues bien amigos esta ha sido la presentación de la segunda bandeja y bueno pues espero que os haya gustado si tenéis dudas pues no dudéis en consultarme más abajo en los comentarios y espero que os haya gustado y veáis en los próximos días que subiré la bandeja número 3 que tampoco os voy a decir que es para teneros un poco en agua pues pues nada chicos nos vemos en el próximo vídeo